La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública discute el dictamen de los egresos 2019 que incluye reducciones y reasignaciones a sectores y ramos de los recursos que dispondrán el próximo año, por un monto de 3.428,9 millones de pesos al Poder Judicial le reducirían 1.700 millones de pesos para quedar en 63.656,7 millones. Política, sesión maratónica y acaloradas discusiones, en vivo aprobación del Presupuesto de Egresos 2019 En este sentido, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propuesta es quitarle 124.393,5 mil pesos al Consejo de la Judicatura Federal le reducen 1.507,8 millones de pesos Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 67.795,000 pesos También se contempla una reducción al Instituto Nacional Electoral del orden de 950 millones de pesos La Comisión Nacional de Derechos Humanos también verá reducido su presupuesto al quitarle 161.900 millones de pesos Asimismo, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, le reducen 300 millones de pesos Instituto Federal de Telecomunicaciones 280 millones Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 37 millones de pesos Instituto Nacional de Estadística y Geografía 500 millones de pesos Política suman recursos al sector agricultura y desarrollo rural, le suman 8.091,7 millones de pesos Comunicaciones y Transportes 150 millones, SEP 7.860,2 millones, Salud 1.057,4 millones Medio Ambiente y Recursos Naturales 4.500,0 millones, PGR 22,8 millones, Bienestar 2.114,9 millones Conacyt 100 millones, Entidades no sectorizadas 61,2 millones, Cultura 500 millones de pesos En gasto programable, las provisiones salariales y económicas tendrán un incremento de 55,66 millones Las aportaciones para estados y municipios de la Federación 1.007,4 millones de pesos Punto, el dictamen que está a discusión, a la UNAM le reponen 2.501,2 millones de pesos Y al IPN 798,8 millones de pesos